En este video les quiero mostrar cómo nos debemos cuidar en estas temporadas navideñas para no engordar o perder nuestro progreso físico. Pues en estas fechas es donde la mayoría de personas parece que se olvidan que existe el gimnasio y los alimentos nutritivos y se ponen a comer y beber como locos, dejando de lado todo lo que llevaban trabajando por meses. Y mira, lo primero de lo que debemos hablar aquí es que ni se trata de ser un grinch obsesionado con el gimnasio y la dieta que no disfruta nada, ni tampoco se trata de irse al lado opuesto y vivir de puro goce por un mes completo comiendo tamales, empanadas, atole, etc. Debemos buscar el mejor equilibrio posible para disfrutar, pero mantener nuestro ritmo y progreso, porque créeme que aquí pasa de dos. O la riegas en diciembre, pierdes el progreso de meses y te desmotivas y cuando llega enero vuelves al gimnasio como forma de castigo. O controlas tu diciembre, mantienes tu progreso o hasta mejoras y te motivas al 100, llegando a enero con un chip distinto y listo para seguir con todo. Es decir, diciembre y parte de enero son los meses más cruciales en nuestra vida fitness, deciden mucho de cómo avanzamos o retrocedemos, por lo que si aprendemos a sobrellevarlos con inteligencia estaremos más cerca del cuerpo de nuestros sueños. Entendido esto, ahora sí vayamos a ver el cómo cuidarnos. Y como te puse en el título del video, no vamos a irnos por contar calorías, vamos a irnos por ver todo de manera práctica. Así que lo primero que debemos hacer es imaginarnos el fallo de diciembre como una gráfica que tiene distintos componentes, siendo el más grande de ellos el exceso de comida y bebida, pues tenemos cenas, posadas, recalentados y muchas fuentes extra de alimento. Esto abarcará gran parte de lo que nos hace engordar o perder progreso. Y dentro de esto, el primer punto crucial a trabajar es reducir la ingesta de bebidas calóricas. Pues aquí recaen cientos o hasta miles de calorías que la mayoría ni contempla, y siendo muy objetivos, en costo-beneficio no valen mucho la pena. ¿Por qué no valen mucho la pena? Porque no son comidas sólidas, son bebidas que te ingieres en minutos y de manera súper rápida. Es decir, si la vas a regar, rígala con inteligencia, con comidas que vas a masticar y disfrutar más. Por lo que tendremos que aprender a decirle adiós o minimizar lo que viene siendo alcohol. Esto sí de ley, lo más que se pueda, bájale lo posible a la cerveza, al tequila, las bebidas preparadas. Bájale también a las bebidas de frío, tipo chocolate caliente, al atole, al café de olla. Sé que son deliciosos, pero la mayoría tienen demasiado azúcar. Bájale a los refrescos de las cenas, a los jugos, pues en estas fechas es súper común, acompañar las cenas con la coquita o la fanta. Y pues mejor, vete por estas opciones. Refrescos light, jugos light, café solo o endulzado con esplenda, té, ponches sencillos y agua mineral. La mayoría de esto no tiene calorías o tiene muy poquitas, por lo que de verdad podría jugar una diferencia gigantesca en tu progreso. Ahora, ya que cuidamos esto, también te dije que es mejor regarla con comida sólida. Dentro de esto, todavía podemos minimizar el efecto. ¿Cómo te preguntarás? Pues reduciendo cosas fritas o altas en grasas. Me imagino, ya sabes que las grasas tienen más del doble de calorías que proteínas y carbohidratos. Por lo que, sin necesidad de contar calorías, si reduces alimentos que sabes que tienen mucha grasa o aceite, vas a hacer un cambiazo en tu alimentación. Esto vendría siendo minimizar lo que son empanadas, buñuelos, pasteles, galletitas de la abuela, tamales. Ya sabes, cosas que tienen mucha manteca y aceite. Pero Andrés, entonces ¿qué podemos comer? Ya prácticamente nos quitaste todo. Mira, si vamos a regarla o comer de más, pues que por lo menos sean de cosas que nos nutren y aportan al fitness. Por ejemplo, las cenas que traen pavo, lomo, pollito o hasta las carnes asadas bienvenidas, pues le aportas mucha proteína que va al músculo. Vamos a priorizar lo que son carbohidratos, pero de tipo pastas y purés, pues la papa y pasta son muy saciantes y podremos comer y llenarnos sin excesos desmesurados de calorías. Y qué mejor si tienes la chance de combinarlo con verduritas guisadas o ensaladas, pues obvio, esto de ley sabemos que es bueno y casi no tiene calorías. Mucho mejor atrabancarnos de medio kilo de una combinación de pavo con puré y vegetales que sabe muy rico, que chance de comer una empanada, un buñuelo y un atole que nos aportan más o menos las mismas calorías y ni siquiera lo consideras como una comida fuerte. Ahora, el siguiente error claramente es que la gente deja de entrenar, como que dicen ¡Ay! Ya ni va nadie al gym, ¿para qué voy yo? Y piensa esto, si te mantienes yendo en primer lugar, está mucho mejor entrenar sin tanta gente. Si hay entrenadores, puedes aprovecharlos más y que te ayuden a mejorar. Luego, pues esos estímulos que estás haciendo entrenando, combinados con todo ese pavo o lomo con puré y pasta, te podrían ayudar hasta ganar un poco de músculo o subir cargas. Y pues también toda esta actividad física de entrenar, claro que quema calorías, así que será mucho menos probable que engordes. De esta manera, mantienes tu técnica en los ejercicios, gastas un poco más de energía o calorías, mantienes tus hábitos y hasta mejoras la motivación. Aquí está la gran diferencia, estos pequeños aspectos pueden mantenerte en el camino correcto y hacer que enero sea el mejor mes de tu año, en lugar de un mes para corregir los errores de diciembre. Así que espero este video te pueda servir para seguir mejorando y sacarle mucho provecho a diciembre. De verdad espero lo puedas poner en práctica, de mi parte estoy y espero estés muy bien. Que tengas unas bonitas fiestas. ¡Nos vemos!